Saludos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft. Me encuentro una vez más con Lotus Carmesí y con Giru. Giru, sobrevivimos nuestra primera noche y nos pusimos a recolectar la lana que nos faltaba para finalmente tener camas que están ahora a la interperie. Tenemos muchos bichos que sobrevivieron la noche, pero hemos logrado construir un cofre, unas cuantas antorchas y nuestro horno. También vayamos un poquito de estas vallitas rojas que hemos encontrado para que los animalitos que viven por aquí no mueran contra ellas y que Lotus pueda recolectarlas con un poco de cuidado y no muera. Estas vallas van creciendo y dejan los frutos y así nos podremos alimentar poco a poco con ellas, así que no tenemos que preocuparnos por comida. La misión del día de hoy para Lotus será aprender a construir una caña de pescar con los hilos de araña que dejamos, que obtuvimos en la noche anterior. Y Giru y yo iremos a explorar para encontrar algún lugar donde queramos establecernos. Entonces, no olviden llevar unas cuantas vallitas para comer y tratar de volver cuando oscurezca, pues si no dormimos dicen que aparecerá en la noche unas cosas voladoras que nos matarán. Así que Giru... Es como el coco. Como iba a aparecer el coco. Bueno, vamos, voy a llevarme unos cuantos palos por si acaso. Bueno, así vamos, me defiendo a golpes y puñetazos. Recuerden que nuestro recurso más valioso es nuestro mapa, por lo que si alguno de ustedes muere y está cerca el otro... ¡Oh, ya hiciste la caña! Eso fue muy veloz. Si alguno de nosotros muere, lo que deben recuperar sin falta es el mapa. ¿De acuerdo, Giru? Si yo muero, salvo a mi mapa. De acuerdo. Ok. Así será. La pregunta, ¿quieres ir hacia el norte, hacia el oeste o hacia el este? El sur parece que es mar, así que el sur está descartado. Vivo el norte. Vamos al norte. Yo te sigo. Bien, recuerden, si dejan muchos comentarios, sacrificaremos a Lotus en una piscina de lava. Una vez que podamos hacer lava, no se preocupen, revive en su último punto de spawn. Y ese no es el norte, ese es el este. Ah, lo siento. El norte es para allá. Uy, araña. Matamos una araña. Uy, hilo. Podríamos hacer una votación, pero cuando haya... Cuando alguien más nos acompañe por aquí. Ese sigue siendo el este. Busco camino. Sí, a la derecha. Esa no es la derecha. Ah, a la izquierda. Espero, voy a llevarme unas extra vallitas para comer. De este lado hay más. Esas vallitas pican. Sí, vallitas buenas y vallitas malas. Oh, oh, oh. ¿Sabes qué podrías intentar hacer Lotus? No, pues pescar. Pescar está bien. Vallitas. Vallitas. Hacer un... Sí, llévate unas cuantas para comer. Mira, árboles flotantes. Hay que intentar no dejarlos así, se ven feos. Pero bueno. De acuerdo. Debo admitir que con este pack de fantasía, las armas se ven espectaculares. Sí, me gustó mucho la espada. Sí parece como tipo, no sé, Dragon Quest. Sí, aunque las... La textura es en lo que te acostumbras a ver qué es qué. Me gustaría explorar y encontrar bambú y comer panda. ¿Panda? ¿Dónde? Hacia el sur, creo. Ajá. Oh, sí, sí. No sé si se pueden comer, la verdad. Pero, pues, siempre la esperanza nunca muere, ¿no? Vamos, vamos a... Muy correcto. No sé en qué dirección vamos, Giru. Sí, estamos yendo hacia el norte, me parece bien. Nos hubiéramos traído las camas por si nos agarraba la noche. Poder este... Mira. Mineral. Miren, la montaña. No sé qué tipo de mineral sea. Es carbón. Sí, mientras no encontramos diamante, diamante solo se puede picar con hierro, entonces con piedra podemos picar, creo, la piedra y el carbón sin ningún problema. Es una tierra rosa, o algo así. Vamos a rodear la montaña. Sí. Pero por aquí. Ok, está... Está... ¿Qué estás haciendo tú, Giru? Quedándote sin comida, ¿eh? Estaba a comer. Procura ver hacia el cielo. Antes de comer. Perrito. Hola, perrito. Si no vas a plantar esas cosas y te vas a quedar sin comida, ¿cuántas traes? 27. ¿Cuál contaminación? Vean. Sí. Oiga, esas son costosas. Creo que cuenta como... Hay otros minerales por aquí. Pues vamos a llevarnos el carbón para poder hacer antorchas. Y que no nos atendan. De este lado hay un mineral cafecito, pero está hacia abajo. Oh, hay que tener cuidado de no caer. Eso es... Eso es... Es el Iron. ¡Uhú! Después vendremos por él. Aquí sabremos que hay. Vamos, de momento. Nuestra misión es encontrar un lugar para asentarnos. El vacío de lava no parece atractivo. El vacío de lava no parece atractivo. Este... Pues creo que sería por este lado, Giru. Cuidado de no caer y morir. Porque no me voy a lanzar a la lava por tu mapa. Pero aquí podemos venir a sacrificar a Lotus. Sí, pero no le digas. No será necesario. Solo hay que poner un par de cubitos de lava por ahí. Y seguramente Lotus caerá solita. Ajá, ajá, ajá. Un pollo. Aunque es todo lo que digan los suscriptores. Sí. Aunque como no tenemos suscriptores, pues solo decidimos Giru y yo. Vamos hacia el este ahora, hacia la izquierda. A ver si rodeando la montaña nos hemos encontrado algo más interesante. ¿De acuerdo? Hasta ahora el terreno es muy irregular. Sí, yo quería algo más planito, así como para no tener que poner mucha tierra. Pero bien la opción podría ser vivir dentro de un montecito o una montaña. Ah, sí. Mire, ese lujo se está comiendo a esos y nos ha dado carne gratis. Uh, carne gratis. Y lana gratis. ¿Dónde quedaste, Giru? Aquí. Aquí estoy viendo el lujo. Ok, ok, ok. Por aquí hay más lana que dejo. Sí. Y por ahí vi un pequeño, un pequeño chanchito. Sí, pero creo que los, los... Es un lechón. Creo que cuando son pequeños no, no dejan cosas. Hay un mozo de averiguarlo. ¡Pegándole con la espada! Uy, uy. Pero espera, que sea épico. Mátalo utilizando el mapa. Oh. He matado, ¿no? Lo haré con un pollo crudo. Un pollo crudo. Vamos a... Peleando el pollo crudo contra el cerdito, bebé. Ah, ya lo ahogaste. Oh, sabe nadar, sabe nadar, sigue vivo. Es más resistente. Yo no, yo solo estoy viendo. Le va a pegar con un ojo de araña. Ahí se murió. Y sí, no dejó nada. Bueno. Los lechones no se comen. Ahora lo sabemos. Y vamos rumbo al oeste. O sea, para allá. Estamos a mediodía. Así que sigamos hacia el oeste. Esta parte me está gustando un poquito. Es relativamente una montañita. Pero está medio plana. ¡Oh! El sarcófago de un vampiro. ¡Oh! Pues mira, este lugar me está gustando. No está tan lejos de donde comenzamos. ¡Oh, míre sí! Y se ve bonito. Ya está un poco más regular. No necesitaríamos. Sí. Unificar mucho el terreno. Aunque me gustaría. Estoy pensando en tener un río cerca. O el mar. De hecho, donde estábamos. Tenemos el mar luego, luego ahí. ¿Eso es lava? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. A ver, a ver. Parecen unas ruinas. Sí. Es como un... No, es un portal de ese mundo. Megaverso o algo así. ¡Oh! ¿Uy? ¿Se oscureció rápido? ¡No! Ya va a ser de noche. Este... No, entonces, esta no es una opción de dejar la casa aquí. Porque creo que de ahí pueden salir monstruos más adelante. Ok. Este... No podemos volver por acá. Siento que rodeamos un poco. Sí, yo creo que sí podemos volver por allá. Lotus, tendrás que defenderte en la noche. Así que atenta a los... Zombies. Este... O a los chanchitos voladores. O a los chanchitos voladores. Creo que sí, si seguimos aquí derecho, regresaríamos a la casa. La verdad es que me gustó esta área. Podríamos pensar en... En aquí y... Una llamada. Ok. Sí, vamos en dirección correcta. Y bueno, nuestro segundo video también se ha vuelto supervivencia una vez más. Este... Vamos a tratar de evitar las batallas, Giru. De acuerdo. ¿Te parece bien? Porque yo no traigo más que esta espadita de madera, entonces... Este... Aunque está en fácil, no quiero morir. No hay que confiarnos. Sí, porque mi mapita recuerda comer constantemente, volteando al cielo para que no plantes tu valla. Y... Cuidado, cuidado. Oh, corre, corre. Oh, esqueleto. Sí, sí. Hay que evitarlo. Ah, me dio. Pero... Pero, ¿te mató? No. No. Vamos a alejarnos del esqueleto. Lo malo es que en el bosque creo que es una zona de... De que es fácil que aparezcan estos esqueletos. Y a ver a dónde llegamos. Cuidado con los creepersillos porque explotan. Entonces lo ideal es pegarles una vez y hacerte hacia atrás. Esperen, me quedé del otro lado de la moneda. No importa, no importa, yo te sigo, te sigo. Alcanzo a ver tu... Igual. Yo veo el suyo. Hay que tratar de acercarnos. Sobre todo para... Por si salen esqueletos, podernos defender juntos. Estoy justo aquí abajo, pero... No hay manera segura de bajar por ahí. No, 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 pero sube, sube, sube. No, 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 no. Lotus, cómo vas. ¿Te matan? Ok. Y yo no he matado nada. Pero tampoco me han matado, así que eso es bueno. Morí, morí No, tu mapa Lo único valioso que traes Voy a tratar de recuperarlo No, lo que me interesa es el mapa Porque no lo sé hacer Entonces voy a tratar de agarrar todo lo que traías Ya tengo el mapa, ya tengo el mapa Y entonces apareciste allá En las camas, ¿no? Sí, estoy acá Voy a tratar entonces de volver Los esqueletos se ven bien peos Voy a morir también No, huya, huya Estoy huyendo, estoy corriendo Corro, corro, huyo, huyo Es que no hizo ni ruido hasta que me atacó ese zombie Es que sí, aquí es importante tener el volumen Un poco alto Porque si no, no vas a escuchar Cuando te llegue a aparecer alguien Al parecer ya estoy acercándome A nuestras camas Entonces en cuanto llegue Ya los veo Ya los vi, ya los vi Voy hacia la cama Y los alcanzo Y esperemos lograr hacer que amanezca Lotus, lotus, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Ven, lotus Hacia el otro lado Sigue el sonido de mi voz Algo, algo Yo ya estoy aquí en las camas En lo que llegan Voy a dejarte tus Uy, uno de estos Yo mato un zombie a golpes Bueno, lo bueno es que si muero estoy justo donde Uy, oigan, creo que es más fácil golpear al zombie Tarda más en morir, pero No, no me toco Oh, tráidelo, tráidelo Este, tengo muchos zombies por aquí Voy a matarlos con los ojos de araña Porque A golpes Si los agarras son los Sí, lo que me preocupan son los esqueletos Ah, ya llegó uno Huyo Un esqueleto, lotus Huye, huye No podemos dormir mientras tengamos enemigos cerca Este Voy a usar la espada Como esos zombies La espada de Giro Lo que le queda Espada del augurio Bien, Giro, ¿dónde estás? Vas a dormir Ahora, rápido, rápido Rápido a dormir A dormir Ah, Giro roncando Bien, bueno Estuvo Giro no sobrevió nuestra segunda noche Fue asesinado y mordido por un zombie Así que antes de que él se convierta en un zombie Vamos a acabar con él Por si se vuelve zombie Y bueno, aquí queda nuestro segundo video Así que recuerden Si quieren que sacrifiquemos a lotus Huye O a Giro Huye O que yo me arroja un volcán Dejen un rico like También déjenlo si les gustan los taquitos O les ha gustado este video Nos vemos en el próximo Adiós Taquitos Adiós, taquitos Digo, gente Podemos decir adiós Uy Digo, gente 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 Gracias.